Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto cibo El agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineres Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa Más que el morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando Para vivir Para vivir Y Y Y